¡Hola lunáticos y lunáticos! Bienvenidos a otro video más Hoy va a ser un día súper divertido porque voy a hacer tres bromas que pueden hacer en casa y van a ser súper sencillas que se las pueden hacer con papá, con mamá o con su hermano o también pueden hacérsela a su hermana a su abuelita o a su abuelito ¿Quieren comenzar? ¡Vamos! Antes de comenzar no olviden suscribirse a mi canal y activa la campanita para que les lleven todas las notificaciones de mis videos Bueno lunáticos y lunáticas Primer broma que se llama la copa falsa lo que necesitan traerlos es salsa de soya spray y una botella vacía de coca ahora tenemos y tenemos que dejar el spray como por acá ¡Suscríbete! 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 y el spray también tenemos que tapar y ahora y ahora a dársela a al que voy a hacer la broma la cerraron con sabes que esta cosa la cerraron con su recano que asco que es esto linda es hacerse de soya con el spray no te pasaste de lanza esta horrible hija que asco de verdad guacate bueno lunáticos y lunáticas ya vamos con la segunda broma que va a ser la galleta fresca para esto necesitaremos pasta dental blanca galletas yo voy a elegir galletas Oreo pero puede ser la que ustedes gusten y una cuchara para la primera necesitamos quitarle la tapa y después quitarle todo el relleno que tiene después agarramos la pasta y le ponemos en el centro y agarramos este y la ponemos la presionamos bien y ahora si es hora de ir con nuestra víctima ja 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 bueno lunáticos y lunáticas ya escogí a mi víctima y la vamos a llamar sol sol mira ¿quieres una galletita? ten mira si a papá mira si a papá para lo que necesitaremos es salsa inglesa un poco de pegamento un paso con agua una cuchara un traste con agua y un cartón y lo primero que vamos a hacer es hacer pedazos el cartón bueno ya que rompimos todo vamos a esperar a que se remoje bien este bien remojado lo vamos a partir en pedazos chiquitos bueno ya que tenemos los cartones hechos pedazos voy a hacer un puñado voy a agarrar un puñado de esto y le pueden y vamos a empezar a dar forma pueden hacer dos bolas pero yo voy a hacer una con todo el cartón bueno lunáticos y lunáticas así es como quedó mi caquita y le falta el color para este caso yo voy a usar salsa inglesa y un poco de pegamento un poco de pegamento y Bueno lunáticos y lunátigas, así es como quedó mi caquita y la verdad es que sí huele muy feo y se ve realista, ¿verdad? Y ahora sí pueden colocarla en donde ustedes quieran. Bueno lunáticos y lunáticas, hasta aquí el video de hoy. Ojalá que les haya gustado y la verdad es que nos divertimos muchísimo y hoy les tengo un saludo a un super fan llamado Christopher Alejandro Serrano de la Rosa. Espero que les haya gustado y si quieren que les mande saludos, por favor dejen su nombre en los comentarios y les voy a mandar saludos. Bye, bye. Chau.